Qué bonito, ¿eh? Mira qué de hielo hay todavía. Gracias por ver el video. ¡Naturaleza en estado puro! ¡Siete bajo cero! No, pues no hace frío, ¿eh? No, pues no hace poco. No, pues no más frío, ¿sí? Sí, perdón. No, pues no hace poco. No, pues no hace poco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.